FIBER 1. 0. Este mundo es capaz de mostrar todos los acontecimientos únicamente con el 0 y el 1. 1. Son unos dominios que la conciencia humana es incapaz de alcanzar. Es un espacio simple y sin ostentaciones que solo saben representar los ordenadores. Y es el mundo que más amo. 1. Sí que has madrugado. 2. Me he levantado pronto, sin más. Será cosa de la edad. No me digas. ¿Quieres un poco de té? Sí. No le he visto el pelo a Satsuki desde ayer. Ha estado con su novio todo el rato. ¿Te refieres al novio que tiene en esa habitación helada que parece una nevera? Exacto. Él ama a Satsuki. ¿Estás celoso? Sí, un poco. Un ordenador enamorado de una jovencita. Un caso sin igual. Hace un rato ha habido un apagón local en Tokio. Debido a eso, los datos del banco se han perdido y todos los teléfonos de la empresa han dejado de funcionar. ¿Ha sido eso cosa suya? Así es. Le he pedido que busque unos datos en el departamento de la Casa Imperial. Ha desconectado la red eléctrica al infiltrarse para evitar que le siguieran la pista con algún programa. Con esa cara tan bonita que tiene, nadie diría que hace cosas tan drásticas. Por eso, todo el mundo quiere tenerla. Y tú eres una de esas personas, ¿verdad? Yo siempre consigo todo lo que quiero. Me pregunto si esa chica es capaz de sentir celos. ¿Y por eso tú has dejado la puerta abierta a Adrede? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Qué bien me has sentado! Inuki, es estupendo que hayamos venido a Tokio, ¿verdad? Hemos conocido a muchísima gente que puede verte. Ya no nos sentiremos solos. ¡Oh! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Estás dando un paseo? Sí, me estoy despejando un poco. ¿Vienes aquí a menudo? A veces. Los de aquel coche están mirando hacia aquí, ¿no es cierto? Veo que tienes buena vista. ¿Por qué están mirando hacia aquí? ¿Los conoces de algo? Algo así. Tómatela si quieres. Muchas gracias. No te preocupes. No tiene nada que ver contigo. ¿Eh? ¿Puedes verle? ¿Ves a Inuki? ¡Espera! ¿Y esto qué? ¿Qué tipos más insistentes? ¿Qué quieres seguir con lo mismo de la otra vez? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Cómo es posible que los seres humanos sean tan desagradables? Yo quiero ser libre. ¿Quién... quién eres? ¿Hay alguien ahí? Sí. Yo soy Satsuki. No puedes. Este es el que papá utiliza para trabajar. Él me dijo que no debía tocarlo. ¿Eh? ¿Mi futuro? ¿Cómo es que sabes eso? Sí. Quiero saberlo, pero... ¿De verdad que es buena idea? ¡Oh! ¡Qué bonito! Es un hogar maravilloso. Es un hogar maravilloso. Es como si su cerebro estuviera conectado directamente con el ordenador. Se lo juego encarecidamente. ¿Permitirá que nosotros nos hagamos cargo de su hija? No. Muchos me han pedido ya lo mismo que ustedes. Pero mi hija aún es una niña de primaria. Pero... En todo caso, hoy lo dejaremos aquí. Un día hablaremos de esto con más calma. Sí. Por favor. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido divertido? Quiero ir... a casa. Esta noche llegaremos tarde. No es necesario que nos haga la cena. Sí. Entendido, señor. Satsuki. Es posible que tú aún no lo comprendas, pero tú posees un don magnífico. Te confiaré a ese laboratorio para que desarrollen ese don tuyo. Es posible que al principio sea duro para ti, pero te acostumbrarás con el tiempo. ¿Verdad que irás, Satsuki? No quiero ir. Es por tu bien. Detesto ese lugar. Me gustan los ordenadores, pero detesto a esa gente. Quiero estar sola. No puede ser. He tomado la decisión porque es lo mejor para tu futuro. Mañana vendrán a buscarte del laboratorio. Te irás con ellos sin protestar. No.